De esas veces que no te acuerdas para nada que mañana es 10 de mayo Bienvenidos chicos sean todos ustedes a este nuevo video, vamos a hacerle... Bueno, hoy es 9 de mayo, son las 10.14 de la noche Y bueno, no planeaba darle nada a mi mamá mañana, porque soy bien pinche codo y eso va Este, no lo sepa Mi mamá me comentó hace rato, bueno hace días, lleva días comentándome que pues Ella como cualquier madre pues no espera un regalo, nada más espera que pues todos estemos bien como familia Que estemos juntos, que estemos unidos y pues todo eso, ¿no? Pero bueno pues ahorita llegué y pues me dio una idea, una idea pues linda digamos Aquí y para, voy a hacer un cartel, ¿ok? Y los materiales pues ya los tenía así que pues aprovechando Encontré una cartulina justo aquí y encontré unos lindos plumones justo por allá Ok, aquí donde está la cajita, ok, aquí encontré los plumones, aquí, ok, ahí fue Eso es bueno, acompáñenme a saber como le hago este lindo cartel a mi madre No tengo idea de que le voy a poner, tal vez algo bien cursi, pero bueno Espero que les guste el video, así que vamos a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, como vieron ya acabé el cartel y quisiera mostrárselos Así que domino Todo, todo bencho, todo monso Y pues bueno, quisiera leerles las cosas que puse aquí, es algo muy importante y sentimental para mí Y pues bueno, espero que les guste lo que les guste lo que les puse Dice, no importa cómo, no importa cómo, tú siempre estarás conmigo Esa fue la primera cosa que le puse, yo creo que pues una madre siempre estará contigo, por ejemplo, desde algo tan simple como hacer una sopa Yo creo que algún día me veré en esa situación donde diga, puta madre, mi mamá cómo le hacía o qué tanta agua le ponía o algo así Así que yo creo que una madre siempre estará contigo, no importa cómo La otra es la mejor mamá del mundo, yo creo que todos consideramos a nuestras madres como las mejores del mundo Pero bueno, eso le puse Tú nunca nos dejas de apoyar, lo que está aquí Mi familia está pasando por cosas difíciles con una de mis hermanas Y pues me sorprende todo el apoyo que le está dando mi mamá A pesar de que mi hermana no le responda de la mejor manera, mi mamá la apoya Entonces pues yo creo que ella siempre nos va a apoyar y cualquier madre va a apoyar a todos los hijos, ¿no? Dice, gracias a ti soy lo que soy y gracias a ti seré alguien de bien en algún futuro Nunca terminaré de pagarte todo lo que me has dado Con el simple hecho de que tu madre te da la vida Yo creo que nunca, nunca, nunca terminas de pagarle ese hecho Y una de las razones que más me gustó y que está justo aquí abajo Dice, eres la razón de que no me vaya a estudiar lejos ¿Por qué? Porque yo siento que no viviría mucho sin mi madre O sea, ¿saben? Nunca me ha gustado la idea de irme a vivir lejos Porque no me ha gustado la idea de que tenga que independizarme Tengo miedo a ser independiente de mi madre Porque prácticamente ya hace todo y yo no sabré cómo hacerlo a la primera Obviamente va a haber algún momento en el que tal vez me deje, nos deje Y yo tenga que aprender a hacer las cosas por mi cuenta Yo lo sé, va a llegar ese momento Pero le tengo miedo ¿Ok? Una Bueno, le tengo miedo porque no quiero tanto independizarme No quiero, no quiero, no quiero Siento que las cosas me saldrían tan mal sin una madre Pero bueno Una de las cosas por las que no me voy No me quiero ir de aquí, bueno, es porque bueno Yo me gusta vivir con mi mamá Me gusta que ella me ayude en todo lo que pueda Que me apoye, que me diga, que me regañe y todo Pero bueno, el motivo de este video no fue tanto el cartel en sí Mañana el cartel se lo voy a dar en la mañana cuando despierte El motivo de este video fue más que nada Pues para decirle felicidades Felicidades de mayo a todas las madres No, yo no sé mucho te regalar cosas en este tipo de fechas tan materialistas Pero bueno, al final de cuentas Que yo soy un día de la madre, pues hay que hacerse lo especial Y pues bueno, la otra valoran a sus mamás Los que las tienen, los que no la tienen Pues qué mal, carnales Pero me sorprenden Me sorprenden las personas que no tienen a sus madres consigo O que ya dejó porque pues su madre murió O X cosa Porque para arreglárselas Yo pienso que para arreglárselas Para arreglarse la vida sin una madre Pues está muy muy difícil Entonces pues los que la tenemos Hay que valorarla día a día No nada más pinche 10 de mayo y su cumpleaños No, ni navidad, ni esas pendejadas No, día a día Demostrándole que la quieres Que le entregues buenas calificaciones Que tú le respondes a como ella Te educa Te ayuda, te apoya Te da para gastar X cosa Lo mucho o lo poco que te dé Tu madre pues Intenta darte la mejor vida que puede Entonces pues los que la tenemos aún Hay que valorarla mucho Y espero que les haya gustado el video Nos vemos en otro video Luego creo que eso supongo que lo subiré mañana 10 de mayo Especial 10 de mayo Este, bueno Espero que les haya gustado Fue un cartel algo sencillo Pero pues El propósito es decirle a nuestras madres Cuanto las amamos, ¿no? Y grábenselos Grábenselos Yo creo que nadie Sin su madre O sea Hagan Si se acuerdan de mí Hagan una lista De todas las actividades que hace su mamá O sea Hoy A las 10 Lago la ropa A las 2 Hizo la comida A las 3 Puso O sea Los frijoles de mañana En la mañana Me dio de comer Para irme a la escuela O me dio para gastar O me dio esto O hizo esto Arregló mis calestines Le dio la vuelta A mis boxers No sé Algo así Este, planchó mi ropa Lavó mi ropa O sea Todas las actividades Que hace su madre Ahora imagínense Haciéndolas ustedes Entonces Es difícil Pero pues Al final de verdad Lo tenemos que hacer Pero pues Como les digo Al principio Al final Hay que valorar a nuestras madres Valorarlas 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 Bueno Nos vemos en otro video Bye bye Subtitulado 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 Gracias.